Bueno, primero nosotros pensando en lo que es ganar, yo creo que fue importante para nosotros, hemos comentado ahí que fue un hecho histórico para el club, nosotros obviamente orgullosos y felices porque nos trazamos esa meta desde que salió el rival, desde lo que te digo del compromiso de la Copa Internacional. Entonces para nosotros fue una felicidad inmensa y bueno, la otra parte que sabíamos también era la parte de lo que conllevaba el partido y lo que venían haciendo ellos, que te digo, aparte de refrenderlo con un título y con esto, venían de sufrir pocas derrotas, de haber mantenido sus buenos resultados durante tanto tiempo, entonces yo creo que para nosotros todavía es un impacto todavía mayor y que nos hagan ver, o sea, buen mérito que hemos trabajado. Bueno, desde el sorteo yo creo que estábamos conscientes, sabemos que es un reto grande, sabíamos lo que es darle la importancia al torneo internacional, sea quien fuera el rival y bueno, le daba ese toque especial saber que es un equipo grande como lo es el América, que viene a ser campeón, que viene a hacer las cosas muy bien en México, sabemos que es un equipo grande de allá, entonces era más que nada eso, o sea, asumir todavía más el compromiso de que sumarle todavía a la Copa Internacional, que sea contra un rival de esta gran magnitud, que es una serie a 180 minutos, entonces que sí se dio un gran paso, que era lo que teníamos planificado, el poder ganar en casa, sacar una ventaja para poder venir a cambio. Bueno, te digo, sí, esa sensación de que al final el gol, pues obviamente nos hubiera gustado haberlo llevado el resultado con 2 a 0, pero bueno, no se vio así, de todos modos muy felices y orgullosos por haber sacado esa victoria en casa. Lo comentamos que para nosotros era como un sentimiento encontrado, obviamente, los compañeros y gente que no ha jugado ahí, tenía la ilusión de jugar en ese estadio, por lo que representa, por lo que es el Estadio Azteca. Entonces, quieras o no, también, yo creo que le daba un toque especial que sea ahí, un poco de motivación también para nosotros, pero también sabemos que es su casa, que pesa, que se hacen sentir más ahí, entonces también lo podemos tomar como una ligera ventaja a nosotros, que sea ahora en el Estadio Azteca. Bueno, yo lo primero que vemos nosotros de parte del club es terminar y que todos vamos a entregar todo, que va a ser un partido como la ida, que vamos a dejarlo todo dentro de la cancha, pase lo que pase, eso no puede tener ninguna duda nuestra gente y nuestra afición, que tanto se lo merecen, y primeramente eso, y después, obviamente, que queremos que nos acompañen resultados, te digo, lo demás, que sea otros jugadores o que enfrentemos a este o no esté alguno de los lesionados, nosotros, obviamente, sí, con su respectivo cuidado, respeto y responsabilidad, pero te digo, más que nada, el compromiso de este quien esté hace las cosas bien, que al final somos 11 contra 11.